con cuarenta y seis minutos en esta mañana aquí precisamente a través de noticieros el reloj ocho con cuarenta y seis minutos en estos momentos que no se le haga tarde. Vamos a vamos a tener la oportunidad de platicar con el senador Salomón Jara Cruz precisamente en esta mañana ya estamos contactándolo y bueno lo tenemos en la línea telefónica al senador Salomón Jara. Muy buenos días, senador. Muy buenos días, gusto, saludarte a ti y a tu público. Bueno, pues agradeciéndole que nos haya con toda la región de la mixteca. Agradeciéndole que nos haya contestado la llamada, pues estamos alarmados los mixtecos, yo creo como todos los oaxaqueños, los mexicanos en el mundo, esta pandemia nos está alcanzando, hoy se confirma un un caso en San Miguel el Grande que usted lo conoce aquí cerquita de Tlaxiaco, además de que ya teníamos en el Chalcatombo y otros doce más en la mixteca. Alarmante la situación. Efectivamente, vamos, es muy alarmante la situación a nivel nacional e internacional. como el que tú acabas de comentar, en San Miguel el Grande, pues sí, siempre ponen alerta a la comunidad, a la población, y a todos los que viven allí alrededor, en la virtud de que siempre hay los contactos, hay los saludos, hay todo este tipo de actos humanos que realiza la persona, realizamos nosotros, entonces pues hay esta probabilidad, pero yo creo que si nos cuidamos y hacemos todo lo que nos han dicho las autoridades sanitarias, esto sería de enterrarlo. Bueno, pues precisamente en este mismo tema, ustedes como Senado, como senadores, acaban de aprobar hace algunos días una ley que puede dar libertad a algunos presos con ciertas características para evitar precisamente la pandemia y en las cárceles del país. Efectivamente, Ramón, aprobamos el pasado lunes en el Senado de la República, pleno del Senado, a todos los senadores, una ley, la ley de amnistía, que tiene que ver con favorecer, pues fundamentalmente a las personas que están presas por algún delito, no delito grave, no que no se confunda, porque esto lo han venido confundiendo algunos, este, los conservadores y la derecha. Esto es un perdón, es un proceso de olvido. Y ahora facilitará la liberación de las personas investigadas, procesadas o serpenteadas en condiciones especiales. Por ejemplo, los campesinos o nuestros hermanos indígenas detenidos por defender la tierra y sin poder defenderse en su lengua madre o porque no puede o no tuvo algún puestaductor que le está juzgando o se le juzgó por algún caso. Y entonces este tipo de cosas son los que se van a beneficiar los hermanos. También la ley busca beneficiar a las personas que se vieron orilladas a cometer con un delito, por falta de, por su falta de vulnerabilidad, o sea, la pobreza, falta de acceso a recursos ilegales, pues, lo metieron a la casa. Pero no se va a perdonar, y eso quiero decirte lo con mucha claridad, a quienes cometieron delitos graves, se reconoce las condiciones de la ley estructurales que se vive en nuestro México. Los errores de un estado fallido en que se sustentaron tantas premisas intuitivas y atiradoras, eso o no, se combate la creación de verduras universidades de clima y interior de los centros de intervención social. Entonces, en resumen, la ley es un acto de justicia social. La ley no considera a quienes cometieron derechos graves, y es muy clara. No se considera a todos los que fueron, a los que se establece en el artículo del 19 de la Constitución. ¿Quiénes son estos que entran en el 19 de la Constitución? Pues, fundamentalmente, los que cometen delitos electorales, roban los procesos electorales, quienes secuestran, quienes, eh, que roban al país, los funcionarios de cuello blanco, que todos estos son los que no entran el nombre. Bueno, senador de la república, fíjese que acabo de entrevistar a algunos presidentes municipales, y ellos hablan de la petición al Congreso Federal, a lo mejor no le toco a ustedes como senadores, pero sí le quisiera preguntar su punto de vista, para, este, o poder ocupar los recursos del ramo treinta y tres, que originalmente vienen para obras en los municipios, para atender a esta, esta contingencia, ya que dicen que los recursos del fondo tres y cuatro no les alcanza. Justamente, a lo que quiero comentar es que en la ley, que es como yo, fundamentalmente, el uso, o sea, lo que se colocó, a veces, no lo debería, porque debería que se acercionara. A lo que pasa, pues, no hay que hacer una reforma a la constitución, o sino al código. En ese sentido, el presidente de la república, el presidente de la república, ha anunciado una, pues, una serie de acciones que tienen que ver con lo que sería, o sea, de nombraría, de nombraría razón de hostilidad, y eso es un acto muy importante en nuestro país, que es para la ley, que sería para la demanda, que ya puso en marcha un programa, todo yo, a las medianas microempresas, tres millones de medianas y pequeñas empresas, que le es un crédito a la palabra, de 25 mil pesos, y lo pueden hacer todas las tiendicas, pequeñas, medianas, con los que tengan algún negocio pequeñito, que de una manera se den afectados por esta situación que lamentamos en nuestro país. Esto ya lo pueden hacer, se puede registrar. Primero, está un padrón de lo que les llamaban, lo que llamaban este padrón, de lo que es, he dicho la palabra, tanto al ministro, ahora este padrón de los que fueron pagando más o menos, porque están muy bien, están tan beneficiosos. Tienes que ha tenido un padrón de dos millones y medio de ciudadanos, va a estar en línea, que los que pueden hacer directamente en línea, no va a poder haber ninguna persona, una gente que diga que yo lo voy a hacer, que cobre comisión, no, es directamente un negocio que tengan en su comunidad y hacerlo directamente al programa de bienestar que tiene el gobierno federal. Ya en estos días se va a abrir el sistema para que lo puedan hacer. Bueno, pues precisamente de estos recursos, el día de ayer estábamos platicando y lamentablemente en la Mixteca, por ejemplo en esta parte de la Mixteca, para el beneficio de las estandas, todavía hay cuatro mil personas rezagadas, es lo que nos decían ahí los funcionarios, los servidores de la nación, cuatro mil personas para... Va a entrar todos ellos, va a entrar todos ellos. Tengo la plena seguridad que ahora en el programa, y grito a la palabra, estos cinco mil pesos, vienen todos. En que es un presidente de la república que esto entre. Te quiero comentar que precisamente lo que queríamos que los señores que tienen sus... no han pagado impuestos, y hablan de empresas, que es una cantidad enorme, una cantidad de aproximadamente 500 mil millones de pesos, el presidente ha estado exigiendo, solicitando para pagar y apoyar a los pequeños, apoyar a los pequeños y que no tenemos mejores empresas o negocios que tenemos. Pero lo que nos da mucho gusto, y quiero comentarte, que no se va a endeudar el país, que ya basta de endeudamiento, como se hacía en realidad, cuando los gobiernos anteriores endeudaban al país para apoyar a las empresas más grandes, a los empresarios. Están enojados con este tema, pero yo quiero comentarte que nos da mucho gusto que se haya hecho apoyar principalmente con este plan a la gente más necesitada. El presidente está muy preocupado, efectivamente. por eso se le apoyó a los mayores con cuatro meses, ¿no? Y espero que se le está apoyando a los mayores, el programa de bienestar, el programa también que tiene que ver con discapacitados, lo mismo. O sea, el presidente de la república, el senador Manuel, principalmente ve a los más vulnerables, a la gente más necesitada. Bueno, pues agradeciéndole, senador, que nos haya contestado esta llamada, pues algo más que nos quiera comentar o informar para esta parte de la región de la Mixteca. Pues decirles que tengan confianza, que tengamos confianza con nuestro presidente. Ahora sí que observa la atención directamente a los más necesitados. Que se garantice bienestar a todos, todos los mexicanos que durante muchos sexenios fueron sentenciados a la marginación y a la pobreza. No, perdamos la fe, México, la Mixteca, todos lo estamos transformando. Para que no haya ningún mexicano ni una mexicana que posteriormente emigre y pueda en este país tener las oportunidades de estar en su tierra y trabajar. Quiero agradecerte una recomendación última a todos los ciudadanos. Nuestro subsecretario y responsable del plan de seguridad del plan de salud pública en nuestro país, el doctor Hugo López que nos pueda ayudar y proteger. Que nuestros pueblos son muy responsables de la salud pública en nuestro país, 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 en nuestro país. Muy fraterno, muy propietario. Yo sé que nos saludamos, nos abrazamos, pero que en esta ocasión, en este tiempo, tengamos ese cuidado. No nos toquemos las manos, pero además tampoco nos toquemos la cara. Muchísimas gracias, Ramón. Un saludo a todos los amigos de la mixta. Bueno, pues le agradecemos al senador Salomón Jara Cruz que nos haya contestado esta llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya escuchó usted, eso es lo que dice el senador Salomón. De verdaderamente a veces se tiene o no se tiene toda la información. Son las ocho con cincuenta y ocho minutos, sobre todo en los programas Bienestar. Pero vamos, vamos un corto, finalizamos.